Yo nacido en Madrid, he costado mis estudios universitarios allí, soy licenciado por la Facultad de Bellas Artes de San Fernando y a raíz de terminar mis estudios solicití una beca para Italia, estuve aquí dos años en La Sapienza, realizando mi tesis de doctorado y a partir de ahí pues he mantenido contactos muy estrechos con Roma. Las determinadas condiciones de mi vida me han empujado hacia una actitud probablemente observadora, contemplativa, etc. y de ahí el paso a transformar ese tipo de actitud en una obra de creación artística y a realizarla ha sido muy breve. Digamos que el proyecto que yo tengo más adelantado en este momento es un proyecto que parte de un viaje en Sicilia donde yo he tenido ocasión de conocer la zona alrededor de Agrigento, su naturaleza, sus vestigios clásicos, etc. A raíz de lo cual he realizado una serie de dibujos, alguna pintura a óleo también, dibujos a carbón, dibujos a pastel, realizando variaciones sobre una serie de elementos limitados y concretamente sobre algunos de los árboles que para mí eran más emblemáticos y más representativos de la flora de la flora de la región, no solo en el sentido botánico sino también en el sentido de simbolismo clásico, el olivo, la higuera, el almendro, etc. Muchas veces prevalece la impresión de que no haya un hueco para la pintura figurativa o peor aún que no haya un hueco específico para una pintura figurativa que no renuncia a ser contemporánea, a ser moderna, digamos. Gracias por ver el video.